Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi espacio para curiosear sobre el infinito y más allá. Seguro que todos tienen un termómetro en casa, un tubo de vidrio sellado que contiene mercurio. Sin embargo, muy pocos conocen que el mercurio es increíblemente tóxico y el único metal que se encuentra en estado líquido. Además, puede disolver fácilmente el oro y la plata. Este metal es tan tóxico que en Bruselas, la capital de Bélgica, en Europa, prohibieron su uso por motivos medioambientales y de salud. Por otro lado, las monedas que utilizamos diariamente están hechas de una aleación de tres minerales, cobre, zinc y níquel. ¿Y sabes cómo se le denomina a esta mezcla? Al fénico o alpaca. Y no me refiero al mamífero de los Andes, así que si pensabas que las monedas estaban hechas de plata por su color y brillo, pues te equivocaste. Por último, ¿sabías que existen animales como el pescado que tienen grandes cantidades de elementos químicos? Algunos de estos animales vertebrados poseen un alto nivel de mercurio en su organismo. Esta es la razón por la que los médicos recomiendan a las mujeres embarazadas consumir pescado con poco nivel de mercurio, puesto que las altas cantidades pueden afectar al feto. Pero también existen otros elementos como el potasio, un nutriente esencial para la vida que nos permite la correcta contracción muscular y lo encontramos en el plátano, la papaya o pasas. Además, es considerado el octavo elemento más importante del planeta. Si te gustaron estos datos curiosos, entonces no te pierdas lo del próximo capítulo. Bien, Valeria, ¿cuál es la respuesta correcta, por favor? Ay, profe, esta música me pone un poquito nerviosa, pero yo creo que la respuesta correcta es la alternativa A. Ok, señor director, por favor, díganos la respuesta correcta en 3, 2, 1. Muy bien, Valeria. El cobre es el segundo mineral más exportado del Perú. Es cierto, profe, y yo estoy muy orgullosa de nuestro país porque tiene demasiadas maravillas. Así es, y tú no te puedes perder el siguiente Quimichallenge. Hoy aprendimos más sobre los elementos químicos de la tabla periódica que utilizamos en nuestra vida diaria, como el oro o la plata. También recordamos que la tabla periódica posee 118 elementos, entre ellos el oro, AU y el cobre, CEU, los minerales más exportados de nuestro país. Así es, profe. Por ejemplo, el oro y la plata son utilizados en la elaboración de joyas preciosas, ya que son maleables y dúctiles. Además, poseen propiedades conductoras de calor y electricidad, mientras que otros elementos, como el mercurio, el único metal que se encuentra en estado líquido, pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Muy bien dicho, Valeria. Los elementos de la tabla periódica se encuentran en la naturaleza y son utilizados de forma natural, a través de reacciones o compuestos químicos para el beneficio del hombre. Profe, qué bueno que llegó. Mire, creo que mi colección de monedas tiene algo que ver con química. Claro que sí, Valeria. Los compuestos utilizados en la elaboración de estas monedas son también elementos de la tabla periódica. Es cierto, profe. Pero ¿sabe qué? Ya llegamos al final del programa. Estás en lo cierto, Valeria. El tiempo se pasó volando y aún nos queda mucha información por compartir. No te pierdas el próximo programa. Ah, pero recuerda que esto no es solo química. ¡Es diversión!